Las autoridades en el municipio de Huachica, conformadas por el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Administración Municipal, súmate con el Departamento Administrativo de Salud DASA, adelantan jornadas de concientización en la ciudadanía para evitar que los menores sean instrumentalizados para pedir limosna y sean inducidos a la mendicidad, con intervenciones en diferentes puntos de la ciudad a los menores en situación de riesgo, se les inicia el proceso para el restablecimiento de sus derechos. En todo el país, las autoridades municipales prendieron las alarmas por las denuncias en las que ponen en evidencia a personas que alquilan a niños en ciudadanas como Bucaramanga, con el objetivo de provocar lástima a costa de los menores. Al darles dinero en la calle, los ciudadanos no solo permiten la explotación económica de los menores, sino que además promueven que los niños crecen con la mentalidad de que no es necesario superarse para salir adelante.